A mi chico, a mi chico de la vida, a la gente que era buena y a la gente A la gente, a la gente, hoy te pedimos saber Que la cabeza tomando mi voz Siempre te voy a seguir, sentimiento que no cumplí El corazón no es paese Y me sigo hasta la muerte, yo no voy a seguir Y a la vida yo te quiero Y a mi chico, a mi chico de la vida, a la gente, hoy te pedimos Que la cabeza, los cargoleros 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!